Continúa el reforzamiento de la frontera dominico-haitiana para evitar que los inmigrantes ilegales acudan a la República Dominicana en lo que queda de finalizar este año. Se ha dispuesto el reforzamiento de todas las vías principales, también en lo que tiene que ver con el tema fronterizo. Se sabe que ya para esta época una gran cantidad de nacionales haitianos han ido a su país a visitar a su familia. Y ya a partir de final de año, a principios de año, comienza el regreso masivo de ellos. Y no solamente van ellos, sino que quieren venir también con familiares, debido a la situación también que impera en el hermano país de Haití. Lo cual nosotros hemos dispuesto a un reforzamiento en todas las fronteras, aún más de lo que ya teníamos, lo que tiene que ver con la vida del cerco fronterizo. Esta semana se enviaron alrededor de unos 900 hombres más. Cada institución, en este caso de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, estaría disponiendo un dispositivo. Lo cual estaría ubicado obviamente en la frontera norte, que es la que más trae consigo personas, debido a la cercanía de grandes comunidades como son Panamérica, Baitiano y otras provincias que estén cercanas a la frontera. Lo cual hemos reforzado, inclusive con miembros de la Policía Nacional, en unidades también aéreas y navales, tanto en la parte norte como en la parte sur. O sea que eso va a garantizar que ese trasiego de haitianos, que siempre a finales y a principios de año, con frecuencia, evita que ellos crucen de manera ilegal en otro país. Solamente van a cruzar los que tengan su documento. Ahora mismo estamos hablando de 9.700 soldados. Ellos se mantienen hasta lo que es el mes de enero completo. Ya esa parte de ahí, lo que es el cerco fronterizo, que normalmente son 600 hombres, se va a duplicar esa cantidad. En realidad, como les decía a ustedes, va a venir mismo de la Policía Nacional y de las tres instituciones de las Fuerzas Armadas, que son el Ejeto, Armada y Fuerza Aérea, tanto unidades navales como aéreas. El mes de diciembre, lo que tiene que ver con la parte del Ejeto del Público Dominicano, se está repartiendo alrededor de casi unos 600, 700 personas diarias, en lo que son los cuatro puntos fronterizos principales, que son Dajabón, Elías Piñas y Maní Pedernales. Pero también lo que tiene que ver con la estadística de migración, se contiene en su estadística, se contiene, pero hemos contrarretado esa situación. Como les decía a ustedes, la situación que hay en Haití, al que está ahora mismo en calma, pero es una situación delicada. ¡Gracias!